Sí, estamos con Sergio Rapizarda, con la misma modalidad, espero que me escuches bien. Bueno, un nuevo comienzo en este torneo. Se fueron algunos juveniles, pero siguen apareciendo. Vélez tiene como esa política y muchos juveniles que le dan mucho rédito al club. Buenas tardes para todos. Sí, la verdad es que lo vemos continuamente, ¿no? Y creo que hoy vamos a tener también el debut de otro juvenil, así que bueno. Es un poco la política de Vélez. Entonces llegan, se potencian y bueno, después al mercado y que por suerte son siempre de Europa. ¿Y cómo lo ve a Pelegrino? Porque vienen de una era geince que fue muy marcada, su identidad, que revolucionó el club. ¿Cómo ve este nuevo comienzo? Bien, bien porque bueno, apuntamos a Mauricio porque queríamos seguir creciendo. Y sabemos, bueno, de su proyecto, un técnico con experiencia en Europa. Que estuvo al lado de célebres entrenadores. Así que bueno, bien, bien. Este es tiempo. Estamos muy ansiosos. Todos por ver fútbol, por resultados, porque se logren objetivos. Pero bueno, hay que ir tranquilos. Yo pienso de que si lo anterior se desarrolló en dos años y se vieron los frutos. Bueno, recién estamos comenzando con Mauricio. Pero bueno, tenemos una base importante del equipo anterior. Le tengo que preguntar si ya bajó la espuma un poco de todo lo que fue la previa de este partido contra Huracán. Las declaraciones cruzadas. ¿Cómo lo ve ahora? Sí, por supuesto. Sí, recién estuvimos con el presidente de Huracán. Es simplemente un cambio de opiniones. Nosotros queríamos jugar ese amistoso porque necesitábamos rodaje. Y era muy difícil lograrlos porque no todos los clubes estaban para venir. Y bueno, o nosotros para ir. Así que bueno, ya está. Por el lado del diálogo, uno puede dar su opinión y el otro no compartirla. Pero bueno, está todo bien. Bueno, muchísimos éxitos en los que se viene. Gracias. Bueno, les agradezco mucho. Adiós, buenas tardes.